¿Qué tal malditas lobas? ¿Cómo se encuentran señores? Bienvenidos a su canal Ishimura señores, bienvenidos a este nuevo easter egg de Gears 5 señores, con la colaboración del buen Matabachas que me está apoyando a realizar esto. Y bueno, es en el mapa de Bunker señores, lo vamos a realizar, vamos a realizar este easter egg del buen Matabachas y yo, para compartírselos a ustedes con muchísimo gusto señores, ya saben que su amigo Ishimura siempre está vigente aquí en su canal. Y bueno señores, el easter egg que vamos a realizar, tenemos que destruir 43 botellas que nos van a aparecer en varios sectores del mapa señores, en el mapa de Bunker, aclaro, son 43 botellas, vayanlas contando conforme las vaya destruyendo señores para que no pierdan lujo de detalle. Y ya sobre el final del video les voy a comentar como realizarlo mucho más sencillo este easter egg, así es que comenzamos señores, con la primera, esta es la que activa el easter egg señores, y ya posteriormente vamos a ir destruyendo. Vayanlas contando señores, las botellas para que no pierdan lujo de detalle, y bueno, hay que afinar mucho la puntería señores, aquí me está fallando mucho, no soy muy bueno yo para la puntería de precisión, pero ustedes afínense un poquito y destruyan las botellas señores. En este sector en el que estamos son 12 exactamente, 12 botellas, aquí hay una recostada que no se les vaya a pasar, esta de aquí. Ustedes vayanlas contando señores, son 43 botellas en total, aquí tenemos otras dos, tenemos esta de aquí, y esta otra de acá. Y le agradezco mucho al matabachas que me está apoyando con este easter egg, la verdad lo aprecio muchísimo. Aquí tenemos otras ocultas, esta de aquí también obviamente, posteriormente le damos a la de aquí, pero si suele fallar mucho el disparo, vean el disparo donde cayó, y yo lo estaba apuntando exactamente a la botella, bien, ya destruimos esas de ahí, aquí tenemos otras tres señores, no pierdan lujo de detalle, ahí están las tres ya destruidas. De este lado señores tenemos otras cuatro, tenemos estas dos de aquí, nada más no se me vayan a confundir porque esta de aquí no pasa nada, vean, le disparo y no pasa absolutamente nada, tenemos estas dos, en total son cuatro aquí en esta parte, ahora posteriormente nos vamos hacia acá abajo señores, del lado derecho tenemos un locker que está abierto, y hay otras dos que tenemos que destruir, esta de aquí y la que está aquí exactamente, esta mera, bien, una vez habiendo hecho esto nos vamos hacia acá, corriendo rápido, rápido, aquí tenemos más botellas por destruir señores, váyanlas contando, y aquí tenemos otra más, vean, ah, maldito disparo es lo que les digo, hay que tener muy buena puntería para realizarlo rápido, y estas dos también las tenemos que destruir, posteriormente nos vamos hacia este lado, y aquí hay otra oculta de este lado señores, ahora rapidísimo, rapidísimo y como rayo nos vamos para acá, y vamos a encontrar aquí una grande de color azul, esta mera, destruyanla también, obviamente, y de este lado señores, aquí arribita tenemos en los engranes, hay otras dos botellas que también están ocultas, nada más que pues sí, como les digo, hay que afinar la puntería, perfectísimo, váyanlas contando señores, recuerden, vayan contando las botellas, aquí hay otras dos, perfecto, y aquí arriba se nos ponen más, vean, ustedes vayanlas contando señores, porque yo mientras les estoy narrando todo este movimiento, ustedes vayanlas contando para que no pierdan un poco de detalle, ahí está, nos ha reventado, vamos, 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 bien, bien, ya casi estamos a punto de finalizar señores, ahora nos dirigimos hacia este lado, hacia este lado señores, recuerden, no hay, no hay un orden en específico para destruirlas, aquí son otras tres botellas, vean, vamos, 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 este, no hay un orden en específico para realizar este, este easter egg, o sea, las podemos destruir las botellas como queramos, acabamos de destruir la penúltima, y solo nos resta la última botella señores, que es esta de aquí, esta es la última botella que tenemos que reventar, nada más voy a esperar un poquito a Matabachas para que se acople y no se pierda este easter egg, porque se lo merece el cabrón, ya que, pues, está colaborando conmigo para poder realizar este easter egg y compartírselos a todos ustedes, que, pues, la verdad, este easter egg me gustó muchísimo, y aparte, en un mapa, pues, que me gustó de Gears 5, ¿no? Son muy contados los mapas que me gustan, esta es la última maldita botella que tenemos que destruir, pero, ¿dónde anda el maldito Matabachas? Matabachas, ven para acá, por favor, bueno, ya la destruimos señores, y vamos a esperar a que Matabachas venga, para que, eh, no se pierda el lujo de detalle aquí, Matabachas, vente para acá, my friend, para que veas el easter egg, te lo mereces, güey, me apoyaste, y aquí está señores, vean, ya está activo, ya podemos patear esta parte de aquí que nos bloquea la salida, y, pues, otra vez le agradezco muchísimo a Matabachas que me haya apoyado en esto, señores, entonces, vamos a activar esto, señores, y ahorita les voy a explicar cómo lo pueden hacer mucho más fácil este easter egg, y aquí vamos, señores, tomen, tomen nota de esto, señores, vamos a ver una persecución entre dos vehículos, que están ahí, pues, vaya, pues, de cierta forma peleando, ¿no? O sea, vean esto, y se nos va a activar el lanzamisiles, señores, vean, de este lado, del lado izquierdo, y va a lanzar tres misiles, si no me equivoco, ahí van dos, ahí van tres, y creo que nada más si son tres, y trata de darle a los vehículos que están aquí, posteriormente a nuestros personajes se nos pone una máscara, que yo me atrevo a decir que es la máscara de los Onix, de los Guardia Onix, señores, ustedes juzguen por sí mismos, yo me atrevo a decir que son de los Onix, pero ustedes, ustedes tienen la última palabra, señores, y esto es, en esto consiste el easter egg, señores, de Gears 5, en el mapa de Bunker, señores, se los compartimos con muchísimo gusto el Matabachas, y su servidor Ishimura, señores, siempre les comparto todo, y ahora sí, les voy a explicar cómo pueden realizar este easter egg mucho más rápido, y sin tener que estar tratando de repetir una y otra vez, porque se les acaba el tiempo, bien, es muy sencillo, señores, realizar esto en compañía de un compañero, ¿cómo se los voy a explicar? fácil y sencillo, yo les acabo de comentar que no hay un orden en específico para destruir las botellas, puede ser el orden en el que ustedes quieran, y este güey ya me ejecutó, excelente, pinche Matabachas, no se aguantó, no resistió, miren, aquí se ve como un nuevo cabezón, excelente, este, ¿cómo lo pueden realizar? es muy sencillo, señores, lo pueden realizar muy sencillo, para que no se compliquen, porque si el tiempo es muy limitado, señores, no lo van a alcanzar a hacer solos tan rápido, señores, créanme, de uno solo no lo va a alcanzar a hacer rápido, tiene que ser compartido esto, ¿y cómo lo podemos hacer? recuerden que no hay un orden en específico, eso es muy importante que lo recuerden, no hay orden en específico para destruir las botellas, salvo la primera botella que tenemos que destruir al inicio de este video que les comenté, que es la que inicia todo el easter egg, entonces, no hay un orden para el resto de las botellas, señores, y ¿cómo lo pueden hacer? mucho más fácil, es muy sencillo, si se van a privadas, señores, se queda uno, tu compañero, se queda en este sector, destruyendo las botellas de esta primera zona, y ustedes se van a la siguiente zona, en cuanto su compañero destruya la botella, que inicia todo el easter egg, les van a aparecer las botellas en todos los sectores que aparecen, y ustedes, estando del otro lado del mapa, ustedes pueden destruir aquellas botellas, mientras su compañero destruyen las de este lado, es mucho más rápido, y ambos, no se preocupen, ambos pueden ver el easter egg, porque no se finaliza hasta que ustedes no patien esa sección del balconcito ese, que es donde salen los personajes, o salen ustedes, y ven esa persecución de los dos vehículos, y el lanzamisiles que se activa, recuerden como lo pueden hacer más sencillo, señores, entre dos compañeros, inclusive si son más, en privada, háganlo, si son más, no hay ningún problema, simplemente destruyan las 43 botellas que son en total, para que puedan realizar este easter egg en Bunker, ya saben que yo les comparto todo como debe de ser, señores, para que lo puedan realizar, y no le batallen tanto para que realicen este easter egg, yo la verdad, se los comparto con muchísimo gusto, señores, dejen sus comentarios, like, sugerencia, si son nuevos, suscríbanse, los invito a mi canal, señores, yo no tengo pelos en la lengua, no digo que nadie más los tenga, sino que, pues, me gusta decir eso, y bueno, señores, le agradezco muchísimo al Matabachas que me haya apoyado a realizar este easter egg, y poderse los compartir a todos ustedes, malditas lobas desgraciadas, yo me despido, señores, me despido, esperando que se encuentren bien, que les haya gustado este video, y pues, señores, sin más, nos vemos hasta la próxima, malditas lobas desgraciadas.